Hola, hola Pati, hola Ricardito, aquí está yéndole a pasear a los, al Rocky y a la Milú, el Rocky está flaquito, pero si come, el doctor me pregunta, come, si come, si come, pero lo uno que, no sé, ya no engorda, está flaquito, está viejito, está medio malito, ya no oye bien, no mira bien, cuando yo estoy ahí en mi cuarto, me siguen, los dos me siguen. Cuando no me ve, cuando yo camino unos cuantos pasos y me voy a otro lado, él busca, me gusta la mirada, entonces yo le digo, acá estoy, acá estoy, ahí ya mueve la cola, porque como ya no oye ni ve bien, pero ahí, ahí estamos, está loca de la Milú siempre jodiendo, le corté el pelo el otro día, ahora me falta llevar la otra semana, lo voy a llevar a Rocky para que le den una bañada y le corten el pelo un poco. La Milú tiene cuatro ropas, Rocky tiene tres creo, tres o dos, tres creo que tiene, le compré dos veces y uno que tenía creo ahí tres, pero me falta otra más, porque como es invierno no seca, así que tengo que comprar otra ropa más para su cama, también quiero comprar una cama, porque ya está vieja la cama ya. No es que ellos lo rascan, lo rascan, lo rascan, ya chicos.